Y existe en un solo código, porque ahí nada más la federación tiene, sin embargo nos transfirieron lo que es el arco menudeo y allí tiene razón, o sea hubo una oposición a nivel nacional y sin embargo se dejó, ahora tendríamos que ver cuál es el tratamiento que se le da en este nuevo código penal nacional. ¿Podría echarse para atrás esta decisión? Sí puede reformarse todo, porque habría un nuevo código totalmente diferente, que a nivel nacional no haya ahorita un código homologado. Por eso digo, es una cuestión trascendente en todo el país que tengamos las mismas penas, la misma definición incluso en los delitos, porque en otras partes es igual y esto ocasiona una diferencia. ¿Es viable licenciado? Porque bueno, hay unos mercados que tienen el aborto, por ejemplo, es penalizado, otros no. ¿Se podría concatenar todos estos tipos de delitos? Se puede concatenar si hay un acuerdo nacional sobre el tema, o sea, se requieren modificaciones constitucionales importantes, o depende del tratamiento, no se nos ha dicho tal vez el tratamiento. Pudiera ser lo que se llaman leyes generales en las que se obligan a todas las legislaturas a respetar los lineamientos generales para determinados tipos de delito. Por ejemplo, el delito de, en la cuestión forestal, en el DF, pues no tiene una gran forestal como nosotros. O los pesqueros, que nosotros no tenemos mar, pues también no tenemos el mismo interés. Entonces, ahí es donde tenemos la duda cómo va a ser. Raúl Medina se quiso una vez más de que el nuevo sistema no funciona, que los ladrones, a final de cuentas, pues nunca piensan en la cárcel, el sistema dice esta mañana. Bueno, el sistema penal, el nuevo sistema penal fundamentalmente es el enjuiciamiento, y en el enjuiciamiento es lo que lleven a los votados. Si nos dice él con precisión que el juzgado me falló, nosotros tomamos cartas en el asunto, pero lo hace general, habla de la materia de seguridad, más que de enjuiciamiento. Entonces, está imposible que nosotros lo resolvamos. Hay dos poderes que tratan la cuestión de administración y procuración de justicia. Para la sociedad es lo mismo. En el caso, él dice que los juicios orales, pero si no se presenta una persona a los juicios orales, ¿cómo le respondemos? Por eso nosotros no le respondemos. La presentación de pruebas, argumentos, y que diga a quién. ¿A quién? ¿A quién? Porque lo hace tan general. ¿En el poder judicial no están las fallas? Nosotros, si en nosotros nos dice qué fallas tenemos, nosotros le respondemos, le, y con todo gusto atendemos, si nos dice cuál es el problema, ¿verdad? Pero como es tan general, como es cuestión de seguridad, como es cuestión de robos, es decir, ¿qué es robo? La falla.